Dicen que después de ser expulsado de Cartagena, el Buciraco, un demonio de gran poder, se dirigió hacia Cali y han ido a un cerro, desde el cual se dedicó a causar estragos propagando el mal. Después de 300 años, dos frailes franciscanos llegaron a la ciudad, Fray Juan y Fray Vicente. 1837 fue un mal año para Cali, pues muchos males la quejaban y lentamente se sumió en una ola de terror. Muertes por todas partes, causadas por la viruela, el dengue, la lepra, la prostitución, incendios, plagas y las malas cosechas. Cuentan que todo era obra del demonio, el cual se dejaba ver por medio de una nube negra con forma de murciélago, la cual siempre estaba encima del cerro. Fue así como el 3 de mayo del mismo año, los dos hermanos subieron al cerro llevando tres cruces de Guadua con la intención de exorcizar al demonio. Cuando las tres cruces fueron puestas en el cerro, se escuchó una profunda voz maldiciendo a la ciudad. Desde entonces subían cada 3 de mayo para renovar las cruces que mantienen cautivo al demonio. ¡Bienvenidos! Hoy jueves santo vamos a subir el cerro de las tres cruces. ¡Acompáñenme! Estamos a muy pocos metros de la subida. Vamos a conocer lo que piensan algunos caminantes acerca de su subida al cerro. ¿Qué piensas de la subida al cerro? La verdad es mi primera vez, no sé. Excelente, es algo distinto porque normalmente no realizo este tipo de actividades. ¿Es la primera vez que subes? Sí. ¿Y cómo te has sentido? Súper. Se siente chévere. ¿Muy cansado? No. No. Quería experimentar algo distinto este año. Me invitaron a unos amigos. ¿Y en dónde están? Allá adelante. Allá y más adelante. ¿Qué piensas de algunas personas que a veces suben, no sé, como de rodillas, como para que Dios le perdone sus pecados o cosas así? No, pues cada uno tiene como su libre expresión y mira como qué decisiones toma y si lo hace de esa manera pues se siente cómodo, bien, respetable. Bueno, las primeras que desisten porque yo sufro de azúcar y me da miedo que allá arriba se me baje. La verdad, no había estado físico muchachos, lo siento. Hace falta ejercicio, hace falta gimnasio. Hace falta. Pero continúen con nuestros compañeros que ellos sí van a llegar hasta arriba. Bueno, llegamos a la cima, sobrevivimos. Estamos viendo las tres cruces. En realidad esto fue un verdadero purgatorio subir hasta acá. Para los que en realidad son creyentes, esto en realidad es un sacrificio ni el macho, pero lo pudimos hacer. Sí, mucha gente deberían venir a la bajada. Y la invitación es para que se animen a hacer este parche. Aquí no se piden requisitos ni nada, sino simplemente tener las ganas de hacerlo porque mire que yo lo pude hacer, entonces ustedes ¿por qué no? ¡Nos vemos!